¿Es física o química? Hola, ¿eres nuevo? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Física o química? ¿No se han presentado como de un mundo? ¿La esperan? Vamos a ver cómo un amigo mío está metiendo la pata. Por fin ha terminado. A ver, novedades. Yoli en esta nueva temporada se va a enamorar otra vez. Pues esta temporada Paula va a estar con el niño, va a tener que estudiar, va a revelarse y va a ir con el niño al colegio, porque claro, su madre no se puede quedar con él, porque tiene que trabajar. Un poco madre adolescente total. Fer está intentando por un lado arrear su vida y por otro tiene a David, que tiene muchísimos problemas y tiene que ir detrás de él para ayudarle, pero claro, eso causa conflicto con su nueva vida, porque claro, si está yendo a la vida pasada para ayudar a los que se hacen un lío. Va a crecer, va a madurar un poquito más, va a enamorarse. Alma se ha quedado sin amigos y está hasta las narices ya y entonces ha decidido comportarse un poco y ser persona para poder cuidar lo que tiene. Vaquero en esta temporada tiene como la parte profesional, que tiene que asumir más responsabilidades para poder afrontar la crisis. Turo se incorpora en el capítulo cuarto de la sexta temporada. Es un personaje que tiene un pasado como médico, es amigo de Martín desde muy pequeño, ese es su vínculo con su puerta de entrada a la serie. En el caso de Verónica, de repente aparece Teresa, su hija, en escena, reaparece en su vida, entonces ella necesita reestructurar de nuevo cómo está viviendo ya sus relaciones amorosas con vosotros. A nivel amoroso, aquí con la compañera y Álex Barahona, pues va a estar ahí y a ver cómo se consigue llevar ese trío y ese amor a tres. A Ruth, como siempre, le va a tocar sufrir un poco más, pero bueno, esta vez no lo va a exteriorizar tanto, así que a lo mejor el espectador como que lo pasa un poquito más por alto. Daniela lo que le va a pasar ahora es que va a ser la protagonista, por decirlo así, de un triángulo amoroso y va a estar entre dos chicos que le aportan dos cosas diferentes. A sufrir, a sufrir como siempre, pero... Pero guay. Pero guay, sí, mira, súper guay. Pero guay, ¿no? Pero guay. Pero guay, claro, Román como tiene, a Ruth y a Yoli, pero guay. Que va, él también sufre. Álvaro va a seguir, bueno, va a empezar a... Bueno, ya sabemos que acabó muy mal la temporada, nadie le tiene respeto ya, excepto Lorena. Y va a tener que empezar con mucha fuerza y empezar a ser el que era antes. Piensa lo que quieras, pero ahora Ya que lloras soy yo Lo mejor de trabajar en una serie de televisión como física o química es... Lo que se aprende. Nos pasa de todo. A mí, voy a ver. Venga. Hacer lo que me gusta y ver a Sandra Blasque. Es el éxito que tiene, evidentemente, el poder conocer tantísima gente. La gente que nos apoya, el tener una segunda familia ahí. Cómo es la serie en sí, que es una serie juvenil, divertida, nos la pasamos bien grabando. Trabajar en física o química. Y me gusta mucho que la gente lo siga viendo. Cuando lloras, yo me hundo y tardo en volver a salir. Y lo peor de esto, pues es que el éxito es bueno y el éxito también es malo. Los actores, cuando estamos parados, es lo peor que nos puede pasar. Que estés por la calle y haya gente que te hable muy bien, pero haya gente que te hable muy mal. Y no confundan realidad y ficción, que a veces eso pasa a ciertas horas de la noche, sobre todo. Eso se lleva muy mal. Yo por lo menos, además, yo contesto. Yo suelo contestar, yo soy un poco así. Cuando la gente se va y se va yendo todo así, es difícil. Malo para mí de trabajar en esta serie no hay nada. Lo peor, todavía no lo he encontrado. Que todo tiene un fin. Tienes que tener cuidado y tienes que pensarte mucho todo lo que haces y todo lo que te pones. ¿No? También. Un saludo muy fuerte al referente. Un saludo muy fuerte para... El referente.es Un saludo para el referente.es Espero que nos sigáis y que os guste mucho esta temporada. Un beso y un saludo muy grande para toda la gente y para el referente.es. Referente.es, un beso muy fuerte y mucha suerte. No nos líen más, no nos líen más. El tema ya está bastante complicado.